¡Vete y Asisa! Hoy tenemos la satisfacción de hacer lo que ya hemos hecho en otras ocasiones, quizá en esta oportunidad sobre unas elecciones de significación más trascendente que en las oportunidades anteriores. Les hemos convocado para analizar juntos con los profesores don Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3, y don Juan José Toaria, sociólogo y presidente de Metroscopia, los resultados de las elecciones del 27 de septiembre, es decir, de ayer en Cataluña, y la prospectiva, la proyección que puede hacerse respecto de las generales del próximo mes de diciembre. Si le parece, don Narciso puede hacernos… Permítame primero, hemos dividido este análisis en tres principales partes, análisis de los resultados, ahora qué, y prospectiva de las elecciones generales, y luego tendremos un coloquio en el que pueden participar los asistentes. Muy buenos días, buen día, Totón. En primer lugar, agradecer la invitación al análisis de las elecciones de ayer. Han sido una de las elecciones más apasionantes de la campaña electoral más breve, más emotiva, que yo recuerdo en mi vida de sociólogo, de seguimiento de campañas electorales. Entonces, acabo de llegar de Barcelona ahora mismo. Si en un momento dado no hilo bien las ideas, les pido disculpas, porque el trabajo del sociólogo termina en teoría ayer a las 20 horas, cuando da resultados en las encuestas, en nuestro caso con COPE. Agradezco a COPE, ABC, Antena 3 y a tantos medios que nos dan la oportunidad de que podamos difundir los sondeos y lo que está pensando la sociedad, en este caso la sociedad catalana. Lo primero, poner en valor que si en España, a pesar de las tormentas demoscópicas que hay por todo el mundo, donde ni siquiera en Israel ya son capaces de acertar las israelitas, como hemos visto en las últimas elecciones generales, y sin embargo aquí todavía los sociólogos nos siguen invitando, y podemos hablar en nombre de todo el sector, porque en general hemos estado estas semanas escuchando muchas veces. No es posible que las encuestas que estéis dando, y todos coincidís más o menos en el trazo grueso, terminen siendo la realidad. Y la verdad es que han terminado siendo la realidad. En nuestro caso, además, nos ayuda a entender, y es lo que voy a intentar un poco explicar, cómo se ha comportado el elector catalán. Cuando ves que al final los resultados de anoche se han ido en menos de medio punto en todas las opciones políticas, incluso en el voto en blanco. Con la salvedad de Ciudadanos, que Ciudadanos en las elecciones municipales y autonómicas, todos, y especialmente GAT3, les dimos muy por encima de lo que sacaron. Y sin embargo, ayer nosotros nos quedamos tres puntos por debajo de lo que Ciudadanos finalmente ha obtenido para el Parlamento de Cataluña. Y no es, en este caso, porque haya habido gran movimiento de voto la última semana, porque nosotros mismos anoche, pues, como digo, tuvimos esa desviación. Cataluña, cuando las elecciones estaban planteadas en términos tan identitarios, lo primero que hay que ver es un poco las raíces y los orígenes de ese electorado. Simplificando muchísimo, tenemos que saber que la sociedad catalana, más o menos, no llega a un 30% del electorado, es de cuatro abuelos catalanes. Es decir, de ocho apellidos catalanes viene a ser un 30% del electorado catalano. A ese podemos añadir otro 20% que tienen abuelos que son de fuera y de dentro de Cataluña. La otra mitad, algo más de la mitad, sus cuatro abuelos han nacido fuera de Cataluña. Cataluña, junto con Madrid, es la comunidad más española, donde más se ha mezclado la sangre. Por lo tanto, simplificando muchísimo, tenemos dos grandes bloques que, cuando estamos llevándolo allá a números absolutos, ayer hubo récord histórico de participación, como ya veníamos anticipando. Se superaron los 4.100.000 votos. Nunca habíamos superado en Cataluña 4.000.000, con la salvedad de las generales de 2004, después de los atentados de Atocha. Y, sin embargo, ayer se llegó al 77% de la participación. Nos recordaba mucho, y con ese modelo trabajábamos, a las elecciones de 2001 en el País Vasco, que tuvo un 78% de participación. Bueno, pues en esas dos Cataluñas, de dos millones y medio largo, el de la más de fuera de Cataluña, de origen, el de fuera, y luego de la Cataluña de raíces más catalanas, vemos en las encuestas que, en estos momentos, que en la mitad más catalana, algo menos del 60% estarían a favor de la independencia de Cataluña respecto al resto de España. Y un 40% de esos catalanes, de ocho apellidos catalanes, sin embargo, se sienten catalanes, se sienten españoles, pero, ojo, y esto es muy importante saberlo desde Madrid, se sienten españoles desde su forma de ser españoles. Lo digo como madrileño porque muchas veces reducimos la realidad española dentro de la M30. Todos los que seáis de fuera me entendéis perfectamente. Hay muchas formas plurales y distintas de sentirse español. En el otro bloque, un 80% quieren seguir siendo catalanes, se han sentido muy bien acogidos en la tierra de Cataluña, consideran que nunca ha habido problemas de tipo de convivencia, no ha habido nunca problemas con la lengua, y, sin embargo, tanto unos como otros perciben que en estos momentos llevamos unos años de mucho debate con temas que antes no eran problema, y se lo achacan, por un lado, a los políticos que necesitan, en el contraste, en la confrontación, hacer de algo que, en teoría, es elemento de unión, como puede ser la identidad o como puede ser la lengua, que lo llevan a la confrontación. Y, por otro lado, también de las televisiones. Cuando hablan de medios de comunicación, el lector suele fijarse en las televisiones porque entienden que lo que da audiencias es siempre el conflicto. Y, entonces, hay un hartazgo de tanto debate identitario que llega al punto en el cual, pues, en todas las familias catalanas, cuando llegan momentos de estar juntos, pues dicen no toquemos el tema. En nuestro caso, en GAT3, pues, la semana que viene vamos a Barcelona a la boda de la responsable de comunicación, que se nos casa en su Barcelona querida con un aragonés, y ya tenemos clarísimo que vamos a hablar de todo menos del tema, precisamente para no terminar discutiendo y entrando en el juego político. Bien, por lo tanto, es verdad que hay catalanes venidos de fuera, los que, respectivamente, se les llama charnegos, que se sienten independentistas, pero es más cualitativo que cuantitativo. Ese joven, pues, por su juventud necesita asimilarse mucho más, pero en ese conjunto global no llega a medio millón. Y, sin embargo, hay un millón de catalanes, de ocho apellidos catalanes, que se sienten totalmente españoles. Eso llevado a las urnas nos ayuda un poco a entender qué es lo que sucedió ayer. Hay un bloque más monolítico, que en esta ocasión incluso ha ido junto en la misma lista, que es Junts Pelsí, que, ojo, ha obtenido 62 diputados, que si nos vamos a la primera victoria del presidente Artur Mas, él solo, con conveniencia y unió, tuvo 62 diputados. Los mismos que ha tenido ahora mismo, sin unió, porque se ha presentado por libre, y con Esquerra Republicana. Nunca, en las diez elecciones anteriores, Esquerra, Mas, Ciu, habrían perdido la mayoría absoluta. En este momento, sin embargo, la lista única de Junts Pelsí, los del voto de la Teva Vida, van a necesitar para su proyecto de ruptura de España, curiosamente, los diez escaños de la CUP, que su modelo no es simplemente salir de España, sino salir también de Europa y del euro. Por lo tanto, estratégicamente, la verdad, es que sitúa a la política catalana en una situación bastante comprometida. Pasaremos luego a ver el y después qué. Y, en todo caso, luego podemos ver también, estoy hablando del Junts Pelsí, CUP. CUP realmente ha obtenido muy buenos resultados, los que estaban esperados en las encuestas. En el resto de las formaciones, claramente, Ciudadanos ha sido la fuerza que se ha visto allí, en el bloque más español, como el voto útil, hasta el punto de que todo el cinturón rojo de Barcelona, ahora podríamos calificarlo como el cinturón naranja, porque han superado al Partido Socialista de Cataluña en muchos de los municipios. Es muy interesante también ver, cuando hablo de estas raíces, ver la diferencia entre representados y representantes. Si analizamos el apellido, el primer apellido, por simplificar, de los 135 representantes en el Parlamento de Cataluña, no olvidemos, además, que la ley electoral está hecha para garantizar la solidaridad entre las cuatro provincias y que, por lo tanto, el votante de Lleida y de Girona, como son provincias menos pobladas, pues su voto vale mucho más, vale más del doble que el de Barcelona. Que si hubiera habido circunscripción única donde todos los votos hubieran valido lo mismo, Junts y CUP no tendrían mayoría absoluta en escaños. Lo tienen, precisamente, por un sistema electoral que está pensado para la representación de los catalanes, no para cambiar todo un modelo de sociedad. Pues si vemos y analizamos los apellidos, vemos que en Cataluña no llega al 30% los que tienen apellidos de origen claramente catalán y el resto, fruto, precisamente, de esa mezcla, pues son Garcías, López y tantísimos otros apellidos que son de fuera de Cataluña. Lo llevamos ahora al Parlamento y vemos cómo, en el caso de Junts Pelsí, a pesar de haber obtenido 62 representantes y como en este caso no se cumplen cuotas para garantizar la representatividad de todos, el 90% de los representantes de Junts Pelsí son de apellido de raíces catalanas y solo un 10% de fuera, cuando luego la sociedad catalana, el 70%, como he dicho, tiene abuelos de fuera. Vamos a la CUP y ese 10% aumenta un 30%. En Cataluña, si es POD, Podemos, Iniciativa y el PSC se quedan un 40%. En el caso del Partido Popular se queda más o menos en lo que es la sociedad catalana. Y en el otro extremo estaría Ciudadanos, donde de los 25 representantes solo hay uno que tenga apellido catalán. Por lo tanto, solo un 4% de los representantes de Ciudadanos tienen apellido catalán. Esto nos está haciendo ver las dos Cataluñas y también la enorme distancia que hay, no solo política, también a veces mediática. Hay una distancia enorme entre la imagen que se está proyectando en los medios y el debate político y luego el auténtico debate social que hay en la sociedad catalana que no es muy diferente al de cualquier otro territorio de Europa. Con la salvedad, y ya voy terminando, de que si en España podemos presumir de que uno de los debates de tipo identitario, que es el de los españoles nacidos aquí y el de los nuevos españoles, podemos dar ejemplo al mundo de convivencia y de que España, a pesar de ser el tercer país del mundo que más nuevos españoles ha acogido en la última década, en números absolutos, solo superado por Rusia y por Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de la crisis tan cruel, que además se ha cebado especialmente entre esos extranjeros que vinieron aquí a trabajar y muchos de ellos están en el paro y algunos de ellos, incluso pagando su casa, han sido desahuciados. Si no ha habido ningún tipo de enfrentamiento, es precisamente porque la élite política y la élite empresarial y la élite mediática del país, en ningún momento quiso hacer de algo que está, y lo sabemos, cuando hacemos nuestras investigaciones, que si se hubiera utilizado la confrontación entre españoles y extranjeros, habríamos tenido los mismos problemas que en muchísimos otros países. Y no hablo de países con problemas como puede ser Grecia, es que existen en el Reino Unido, existen en Francia, etc. Sin embargo, en el caso identitario entre propios españoles, esa responsabilidad ha sido todo lo contrario. Y hemos ido viendo cómo a lo largo de 30 años ha habido políticos de fuera de Cataluña que han estado utilizando esos estereotipos y precisamente para ganar votos en su territorio y como no se tenían que presentar en Cataluña, buscando la confrontación. Y a la par también políticos en Cataluña que durante 30 años han buscado el estereotipo y la confrontación porque cuanto más insultaban a españoles de otro sitio, más votos obtenían en su propio territorio. Por lo tanto, y luego vendrá el después qué, ahí intentaré dar respuesta, pero cuando llegas ya al límite de esta campaña electoral, donde se le está obligando al ciudadano a tener que debatir o a elegir entre sus dos identidades, al final acabamos viendo la factura social que hay en Cataluña y que gracias a Dios, como dije anoche en los medios internacionales, los empresarios catalanes y los que queremos en España podemos respirar tranquilos porque hemos ganado tiempo para intentar ir solucionando un problema social que no se resolvió anoche y que habrá que analizar muy a fondo. Profesor Doria. Muchas gracias. Me sumo al agradecimiento de Narciso Michavila por su presencia aquí. Seguro que ustedes esta mañana esperaban haber visto en la prensa o haber escuchado en la radio dos noticias. La primera, Artur Mas presenta su dimisión a Convergencia. No lo ha hecho. Llamativo porque es un líder que lleva elección tras elección hundiendo a su formación. Su reflejo ha sido el contrario, seguiré. La segunda noticia que podían haber esperado es que el Gobierno de la Nación hubiera dicho tomamos nota de lo que ha pasado, anunciamos un cambio de política con relación a Cataluña. Tampoco lo han dicho, han dicho seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Creo que estas dos no noticias dan por sí solas una pista muy clara de los males que padece nuestra democracia. En este país nuestro, en el diccionario de la lengua, lo he comprobado esta mañana, sigue existiendo la palabra dimitir. Pero es un verbo que políticamente nadie asume. Aquí nadie carga con ninguna responsabilidad. Las cosas pasan porque pasan. Y como pasan porque pasan, pone por qué asumir ningún tipo de responsabilidad o de coste por ellas. Y eso hace que el sistema, en conjunto, padezca la crisis de credibilidad, de confianza ciudadana que llevamos mucho tiempo percibiendo. Fíjense, hemos tenido, como ha apuntado Narciso Michavila, unas elecciones espectaculares en cuanto a participación. Se han batido los récords históricos. Nunca en una elección autonómica en Cataluña se había alcanzado 78% de participación. Cuando nos salían los sondeos, que nos ha salido en uno que hicimos en Metroscopia el viernes 25, no nos lo creíamos. Dijimos que iba a ser 75-76 y nos pareció una barbaridad. Es un récord histórico. Solo en dos ocasiones se ha superado, ambas en elecciones generales. Por lo tanto, esta vez la ciudadanía catalana ha votado como si se tratara de una elección general, sintiendo que realmente era la elección de su vida, por muchos motivos. Lo que pasa es que es una elección que desde el gobierno catalán se ha planteado como unas elecciones autonómicas que en realidad eran un plebiscito. Y esta mañana el diario El País, con el que tengo el honor de llevar colaborando muchísimos años, como probablemente saben, me ha robado el titular que yo pensaba ponerles aquí. Es un titular que creo que refleja muy bien la situación. Han ganado las autonómicas, han perdido el plebiscito. Por lo tanto, es un resultado amargo. Llama la atención que algún otro gran diario, por ejemplo en Cataluña, eche las campanas al vuelo, diciendo por lo menos que había una victoria arrolladora del sí. Hombre, si contamos los escaños, sin duda ha ganado el sí, pero de una forma también que hay que matizar, como hay si uno, Michavile, como cualquier de ustedes ya comprende. Es decir, en escaños, el Junts pel sí, unido a la CUP, sacan dos menos de los que tenían antes de las elecciones. Uno podría pensar todo el lío que se ha armado para al final acabar perdiendo esos escaños, no parece una ganancia muy espectacular, por más que siga siendo mayoría absoluta en escaños. Podrán, en teoría, formar gobierno, está por ver, porque como ustedes saben, CUP ha dicho que bajo ningún concepto votará para la presidencia Artur Mas, otras cosas que luego se cumpla de una forma u otra, con lo cual si se abstienen, se quedan con 62 escaños que en teoría, en teoría y sabemos que en la práctica no va a ocurrir, serían menos que los 63 de todos los demás partidos quitando los 10 de CUP si se abstienen luego tan en contra. Es decir, va a ser un gobierno muy complicado, muy difícil de juntar. Ya está cosida con hilo muy fino y muy quebradizo la coalición Junts pel sí, con dos partidos que han sido históricamente enfrentados. No olviden que parte de las querellas que tienen los tribunales Convergencia se deben a querellas presentadas por Esquerra, que Esquerra ha estado durante estos dos últimos años en el doble papel de socio de gobierno y de líder de la oposición. Es decir, una situación muy complicada que tarde o temprano va a tener que buscar una deriva distinta. Por lo tanto, tenemos que, ciertamente, han ganado las elecciones, pero el referéndum se ha perdido. Se ha perdido porque el total de votantes por las opciones soberanistas ha pasado del 51,4 que supuso en 2012, una mayoría absoluta justita, pero mayoría absoluta, al 47,8. Es decir, también una casi mayoría, pero no es mayoría. Si es 50,001 la mayoría absoluta, pues en este caso no se ha cumplido. Por lo tanto, este resultado lo que de entrada permite ver es, por un lado, el nacionalismo ha iniciado un deslizamiento sorprendente hacia la izquierda. En este momento, en el nacionalismo catalán, el peso dominante es el de Esquerra y es el de CUP. Sin CUP no puede haber proceso. Con CUP está por ver qué tipo de proceso. En todo caso, el CUP, que durante decenios gobernó en solitario y representaba un catalanismo moderado, pactista, centrista, si lo quieren poner así, bueno, eso se ha pasculado hacia la izquierda y el catalanismo, en este momento, parece alineado o dominado por una orientación más izquierdista. ¿Qué ha pasado con el electorado de centro? Ciertamente, todavía no ha ido Unió, probablemente porque el excesivo tacticismo de Unió, esperando al último minuto para decidir si ha impedido movilizar y articular las personas que hubieran podido votarle, están en un cierto limbo. Probablemente, todavía ha agazapado en convergencia, que puede haber perdido votos hacia otras formaciones, fundamentalmente hacia la CUP y quizá también hacia Podemos, hacia Cataluña, así que es Pod. Y bueno, es previsible que en el futuro haya una reorganización de ese catalanismo moderado que sin duda sigue existiendo, pero que en su expresión política ayer no aparece por ningún lado. El segundo aspecto importante es que, a su vez, el no soberanismo ha pasado a estar representado por una opción claramente centrista, relegando al PP a una posición francamente secundaria que no se compadece, que no guarda proporción con la importancia que todavía hoy tiene en el ámbito nacional. No es posible que el partido de gobierno quede en un lugar penúltimo en las elecciones catalanas, que pierda y pierda votos y que no se entienda. Al mismo tiempo, el PSC, curiosamente, a que todo el mundo daba por situación muy precaria, no solo ha aguantado, lo cual en su contexto es mucho, sino que sería la primera fuerza de la izquierda no nacionalista, superando a Podemos. Podemos ha hecho un mal negocio con la coalición que ha articulado, probablemente llevado por el espejismo de lo que ocurrió con las municipales y autonómicas, y el camuflar la marca Podemos, que en sí misma es una marca poderosa, en una etiqueta mucho más difusa, pues ha dado por resultado que no han tenido el resultado que esperaban, y en todo caso, paradójicamente, un resultado más bajo que el que hace en 2012, obtuvo por sí sola ICV, que también es una pérdida importante. Hay también una fragmentación, aparte de las que ha mencionado Narciso, otra muy importante, que es la territorial. Cataluña lleva camino de articularse en dos ámbitos muy dispares. Por un lado, la Cataluña más dinámica, más cosmopolita, más, entre comillas, si quieren, moderna, representada por Barcelona, donde el nacionalismo es minoritario. El nacionalismo, me refiero, independentista. Por otro lado, la Cataluña más rural, más tradicional, representada por Girona y por Lleida, donde tiene una implantación fortísima. El sistema electoral, que nunca ha sido cambiado un intento electoral para hacerlo más representativo, más fielmente representativo de la distribución de la población, el voto de un ciudadano de Barcelona vale la mitad que el voto de un ciudadano de Girona, tiene su sentido, ciertamente, por aquello de la cohesión interterritorial, pasa igual en el mapa de España, en las elecciones generales, pero lo cierto es que a la hora de computarlo como una expresión de voluntad de la comunidad catalana en su conjunto, pues, desvirtúa. Es decir, el reflejo en votos no es paralelo al reflejo en escaños, como estamos viendo. Por lo tanto, si se intenta ver como una voz de la ciudadanía catalana, está asesgada. El siguiente punto, y de eso entraríamos con lo que vamos a hablar después, es cómo ha sido posible esto. Ha sido posible esto porque se ha entendido muy mal desde Madrid la situación catalana. Es decir, yo creo que es muy difícil no atribuir una responsabilidad importante al gobierno nacional por lo que está pasando en Cataluña. No lo ha creado el problema, ciertamente. El problema no crea la deriva, para muchos, incomprensible, de Artur Mas, que ha logrado incendiar y aglutinar a casi media Cataluña. Es algo que no podemos ignorar. Hay dos cifras que coinciden. El 30%, nos recordaba Michavila, de los catalanes, tiene cuatro apellidos catalanes. El 30% de los catalanes se define como independentistas de toda la vida. Es decir, hay un tercio, menos de un tercio de la ciudadanía catalana, que se define como catalanistas, como independentistas. Fíjense, en 1979, Juan Linz hizo la primera encuesta amplia en Cataluña, en la que estudiaba las identidades nacionales. El 30% de la aprobación catalana, en 1979, se definía como nacionalista, como independentista. Es decir, no ha cambiado en los 35 años, 76 que han transcurrido, el volumen global que eso representa. Entonces, si hay un núcleo duro de independentistas que viene a ser en torno al 30%, siento como es que en los sondeos, y en este caso en las elecciones, pueden llegar hasta el 47-48. Bueno, porque hay una franja adicional de catalanistas, en principio no independentistas, que se han ido viendo arrojados, y lo dicen así en los sondeos, ha sido publicado y no es una novedad lo que estoy diciendo. Lo que me sorprende es que sea novedad para algunos, para algunos que tendrían que haber tomado cartas en el asunto, de otro tipo, evidentemente, es que la causa de esa radicalización en línea independentista del nacionalismo catalán moderado ha sido lo que perciben, con razón o sin razón. Eso es secundario, porque en los sentimientos la razón, como todos sabemos, no es precisamente el criterio más eficaz para dilucidar, porque una persona siente algo o deja de sentirlo. La sensación de ser preteridos, ignorados, menospreciados, ninguneados sistemáticamente por el Gobierno de Madrid. A eso, ¿cómo se ha respondido desde Madrid? Con la Boletina Oficial del Estado, con lo que Enric Yuliana, con ingenio, ha denominado la Brigada Aranzadi, aludiendo al, que ustedes lo conocen, al registro este de leyes vigentes, o recurriendo continuamente a cambiar la ley, diciendo al mismo tiempo que la ley está para cumplir, no se puede cambiar la Constitución, pero se puede cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, de pisa y corriendo, para ver si así se corta pisa lo que están haciendo los independentistas. Creo que es muy difícil encontrar una gestión de un problema grave en una zona importante de España, que afecta a todo el conjunto nacional, tan torpe, tan cortoplacista, tan miope como la que se ha llevado a cabo. Y lo peor, sociológicamente hablando, es que el problema sigue ahí, los independentistas no han desaparecido, los no independentistas tampoco, el balance que hacemos esta mañana, el día 28, es una Cataluña fracturada, tensionada, inflamada, en gran parte innecesariamente, con sensación de agravio, que va a ser difícil corregir, sobre todo si ninguna de las dos partes da su brazo a torcer. Fiebolizando un poco, pero para que entiendan mejor lo que estoy queriendo decir, a veces me recuerdan el Gobierno de Madrid y Artur Mas, esas peleas de bandas de adolescentes que hemos visto en películas americanas de los años 50, en que dos jóvenes que era llena ante sus respectivos apoyos, se montan en un coche, aceleran hasta llegar al barroco a ver si es el primero que frena. O bueno, aquí es que ninguno parece estar dispuesto a frenar, lo que pasa es que en el coche vamos todos, entonces yo creo que eso, alguna vez alguien tendría que pararse a pensar que es la hora de la negociación. Fíjense, en el sondeo que hicimos el viernes 25, el 78% de los catalanes y el 77% de los españoles fuera de Cataluña decían que en ese momento lo realmente urgente es que el Gobierno español y el Gobierno catalán de una vez se sentaran a negociar. ¿Ustedes han oído a alguien hablar hoy de negociación? Bueno, lo que hay es un divorcio clarísimo entre las ciudadanías y sus dirigentes. Los sensores que en este caso el partido del Gobierno, como responsable de los destinos colectivos comunes, tendría que tener, no funcionan, están bloqueados. Desde fuera da la impresión de que el Gobierno es mucho más sensible a lo que le dicen determinado medio de comunicación, básicamente de Madrid, que han hecho un muy flaco servicio a la situación actual, con esto no eximo para nada de responsabilidad a la contraparte catalana, que también han dicho lo suyo. Sino que... ¿Perdón? No, me hiciste algo. Sí, es bueno cambiar de tema. Pues cambiamos de tema. Y cambiar de ponente. Seguramente tendrá oportunidad después de decir alguna cosa que se le haya quedado ahora. Bueno, profesor Michabelli, Michabilla, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Era la pregunta que latía precisamente en la sociedad catalana durante la campaña. ¿Y después qué? Porque el voto de la teva vida es que luego viene el día a día. Siempre decimos que nunca se miente tanto como en una guerra, que la primera bajada de cualquier guerra es la verdad, después de una cacería y en una campaña electoral. Por lo tanto, estamos muy acostumbrados en todos los vídeos electorales, pues prometer todo tipo de promesas. Pero bueno, son promesas en España y en el resto del mundo dentro de un orden. Yo les sugiero que vean los vídeos de la Cataluña libre e independiente, porque los vamos a estudiar mucho en comunicación política. El que gracias a la independencia de Cataluña vamos a poner el Ebro en el mapa, como si de repente por la independencia el Ebro fuera a ir aguas arriba en lugar de al revés, y así suma y sigue con todo lo demás. Por lo tanto, la gente decía, vale, muy bien, yo voy a votar, pase lo que pase, luego viene el día a día y hay que seguir gobernando y hay que seguir resolviendo los problemas. Las elecciones de ayer nos han dado muchas pistas de todo tipo por seguir ahondando. Vemos que efectivamente el Partido Popular, respecto a los máximos de hace tres años, ha obtenido malos resultados, peores incluso que los que estábamos dando en las últimas encuestas publicadas, ha quedado con 11 escaños, estábamos dando 12-13. Mejores que los que obtuvo, en todo caso, antes del verano, gracias en parte al cambio de candidato. Pero también es verdad que el Partido Popular ha tenido allí siempre peores resultados que estos, y sin embargo el PSC, que gracias a este candidato ha conseguido solo perder cuatro escaños, pero es que era su suelo. El Partido Socialista ha sido hegemónico en la sociedad catalana. De hecho, en las elecciones generales era siempre el partido más votado, salvo las últimas, que lo fue Converencia y Unión. Y en este caso, curiosamente, el voto que se le ha ido hacia el PSC en el largo recorrido no se le ha ido hacia el independentismo. Por lo tanto, todo el debate que había entre el alma PSC y el alma PSC en la élite, y que daba la sensación de que había más PSC que PSOE, al final la realidad es que su electorado, donde se ha ido, ha sido a más bandera de España, se ha ido a Ciudadanos. Por lo tanto, en ese segmento, esa Cataluña que he dicho antes, lo que le estaba reclamando a sus líderes no era menos España, sino más España. Late la otra pregunta también. Es demasiado tarde. Hemos llegado demasiado lejos en este enfrentamiento. En el conjunto de la sociedad catalana, y no solo en esa mitad que se quiere independizar, en el conjunto de la sociedad catalana, late una sensación de incomprensión y de falta de respeto por el resto de España. En algunos casos, bastante exacerbada, como he dicho antes, por propia estrategia, o más bien táctica, de tipo político. Hace tres años, el eslogan del candidato Artur Mas era España en sroba, y sus inserciones publicitarias hablaba de cifras, y decía que exportamos más fuera de España que al conjunto de España, estaban en un debate, aparte fue una campaña excesivamente personalista, y además cometieron el error de creer en el efecto Van Wagon, y con el CO dar 70 escaños, se quedaron en 50. Esta campaña, Junts y Pelsi han corregido ese error, no han hecho una campaña tan personalista, se han ido al otro extremo, hasta el punto de que ha sido la primera campaña de las 241 elecciones que ha habido en España, por cierto, las primeras que se han convocado en pleno mes de agosto. Pues ha sido la primera en la que quien ha sido el presidente, y se supone que tenía más opciones de ser presidente, es el único que no ha debatido. Hemos visto muchos debates de siete candidatos, pero en ninguno de ellos estaba Artur Mas. Bueno, pues en esta ocasión han corregido algunos de los errores, y han pasado del eslogan España en sroba al España nos amenaza y nos insulta. De hecho, la carta de Artur Mas en el país, en el último párrafo, termina justificando esto. Y en los cualitativos que hacíamos, ese era el argumento del que estaba a favor de votar, en esta ocasión a favor de la independencia. Hay efectivamente un tercio que realmente no se sienten españoles y consideran que tienen que ser exclusivamente catalanes con un Estado propio. Muchos otros han sido independentistas sobrevenidos. Fue mucho más alto en plena crisis en el año 2013. Si ahora nosotros mismos o el CEO de la Generalitat de Cataluña va detectando que esa proporción va bajando es precisamente porque vamos saliendo de la crisis y ya no es ese independentista que dice lo estoy pasando muy mal y por lo menos si me independizo pues estaré mejor. Que es un poco el planteamiento de Escocia. Importante también ver las diferencias cuando se establecen tantas similitudes. El independentista escocés tiene, para empezar, Escocia no tiene más renta per cápita que el conjunto del Reino Unido. Cataluña sí. Y dentro de Cataluña esa mitad que he dicho que tiene deseo de independizarse tiene más nivel de estudios y más renta que incluso la media de Cataluña. Y por lo tanto, ayer quien votó en contra de esa independencia fue en mayor medida gente con menos recursos y por ejemplo los parados votaron en mucha mayor medida por la permanencia en España que por la ruptura. En el caso de Escocia es justo al revés. Entonces, en Escocia el parado votó a favor de la independencia con el criterio, hace un año lo estábamos viviendo allí, con el criterio de lo estoy pasando tan mal que a lo mejor si cambio la bandera empezaré a vivir mejor. Otra de las diferencias muy notables, recordándolo de haberlo vivido allí. Y gracias a Dios, ayer la verdad es que volvió a ser la sociedad catalana respetuosa de siempre. Pero durante la campaña no ha sido así. Cataluña era de los sitios donde mejor podíamos entrevistar. Y los temas de voto y sociopolíticos en cualitativos y cuantitativos, incluso en las épocas de gran boicot y de caro rovira y que parecía que todo ardía, pues allí en un municipio del interior podían sentar perfectamente votantes de Esquerra, Republicana de Cataluña y votantes del PP y el respeto que había entre ellos y la argumentación que había entre ellas era difícil encontrarlo fuera. Llevamos tres años, sin embargo, que es muy complicado hacer encuestas de voto y hemos tenido la suerte de que las elecciones han sido después del verano, porque en las municipales era muy complicado entrevistar, la gente terminaba muy cansada de hablar siempre del tema y, sin embargo, después del verano volvemos todos más descansados y con mejor voluntad. Empezamos nuestro campo, ya voy terminando, con un estado de ánimo muy positivo y la última semana volvíamos de nuevo, en un lado y otro, a notar ese hartazgo de estar hablando siempre del mismo tema. ¿Estaría hablando de este asunto? Ya no, me imagino, por favor, todavía. Ese es el problema, que los dos estaríamos hablando horas, no las tenemos. Yo comparto lo que dices del hartazgo, pese a lo cual yo creo que hay que reseñar la extrema gentileza de la sociedad catalana. Nosotros hemos hecho en el mes de septiembre 6.000 entrevistas telefónicas. Abríamos la entrevista pidiendo si aceptaría hablar en castellano o prefería en catalán. De 6.000 entrevistas, ¿saben qué porcentaje dijo quiero hablar con catalán? El 0,7%. Y encima pedían disculpas, es que pienso en catalán, me expreso mejor. Es decir, en ese sentido, el grado de gentileza de la sociedad creo que sigue incólume, sin que eso niegue, que ciertamente está muy tensionada. Creo que ha habido, siguiendo con lo que estábamos comentando un poco a la Lirón, por parte del Partido del Gobierno, un error de diagnóstico. En Cataluña sienten que se les trata como si fueran batasuna y ciertamente no son batasuna. Y por lo tanto, con el error de diagnóstico, un error de tratamiento. Tratamiento puramente jurídico a un problema que es político, un problema que es emocional y que no se resuelve con el Boletín Oficial del Estado. Y ese es el gran error. Por parte de los soberanistas, han tenido un acierto claro, que han llevado siempre a delantera. Siempre han pillado al Gobierno con el pie cambiado. Siempre han marcado el tono del debate y de lo que se iba a hacer. El Gobierno siempre ha estado apagando fuego detrás. Y tiene un enorme error. Pensar que la comunidad internacional les va a coger con los brazos abiertos porque, hombre, somos tan estupendos que cómo nos va a coger. Eso lo pensamos todos nosotros mismos. En este caso, eso es muy dudoso por dos motivos. Porque el ejemplo de una secesión de una parte de un país de la Unión Europea es muy mala noticia para casi toda Europa y para algunos países importantes, sobre todo. Y en segundo lugar, porque el mensaje que lanza es un mensaje muy destructivo. La Cataluña es rica, como señalaba Narciso. La región más rica de España se quiere separar en el momento de crisis del resto. Eso nos da una imagen de solidaridad, de generosidad, de lo que hoy en día se entiende que deben ser los valores de una sociedad democrática avanzada. Ese es el gran error de imagen hacia el exterior. Pero, dicho eso, internamente, lo que hay ahora es una herida entre España y Cataluña que está inflamada. Todos sabemos que una herida inflamada, lo primero que hacer es desinflamarla y luego ya veremos qué se hace. Debemos todos, a un lado y otro, de ese simbólico ebro, que realmente no es la frontera, pero bueno, simbólicamente se la toma por tal, por bajar el tono. Si no lo hacen los líderes, la sociedad que lo haga, que lo hagan los medios, de un lado y de otro. Más fácil de un lado que de otro, de aquí que de allí probablemente, pero esforcémonos todos. Procuremos recordar las cosas que podemos resolver en vez de buscar aquellas que nos enconan. Porque no es ya lo que decía Ortega y Gasset de la conllevanza, yo creo que hay que ir más allá. Es que no tiene sentido en el siglo XXI una secesión de un Estado de la Unión Europea. Aunque se ha explicado muy mal, Cataluña, el Estado, puede ser independiente y separarse de Europa. Sus ciudadanos solo pierden la condición de españoles y de europeos si optan por la ciudadanía catalana. En el supuesto, como lo dicen en los sondeos, que el setenta y tantos optaran por la dura nacionalidad o por seguir siendo españoles, podría ocurrir que el Estado catalán que estaría fuera de la Unión Europea hasta que se volviera a transmitir, tuviera como población residente una gran mayoría de personas que no serían catalanas. Bueno, pues es así, es como si de pronto muchos nos fuéramos a vivir a Suiza. Bueno, pues somos extranjeros, europeos, residentes de Suiza. ¿Se aplica con eso las ventajas de la Unión Europea al Estado? No, el Estado está fuera, los ciudadanos no. Eso hay que explicarlo mejor. Hay que explicar razonadamente como por cierto intentó hacer el ministro García Margallo y ha sido objeto como él mismo ha dicho de linchamiento generalizado básicamente por los suyos con una ceguera absoluta. Lo de García Margallo el único defecto que ha tenido es que lo ha hecho muy tarde, probablemente porque no se le dejaron hacerlo antes. Diálogos como el de Margallo que cualquier observador imparcial reconocerá que estuvo mucho más acertado que es un contrincante, en parte porque el contrincante llevó el debate a lo que decía en Artiso, altera de las emociones, de las sensaciones, del voluntarismo. De nuevo, me gusta decir eso que sí porque si ese debate se hubiera generalizado más, hubiera contribuido a serenar los ánimos, a apaciguar la situación y a desinflamar unas relaciones que por el camino que están no llevan a ninguna parte. Muy bien, pues pasamos al tercer tema. Prospectiva de las elecciones generales. Elecciones generales. Cuando uno aprovecha y pregunta el voto por el Parlamento, dice uno ya por el mismo precio pregunto por el Congreso de los Diputados y así ya, además, como hoy podemos ver si hemos calibrado bien, pues ya corregimos un poquito. Curiosamente, algunos de los catalanes nos respondían, bueno, y usted en diciembre que votaría al Congreso de los Diputados. Había una minoría que decía, bueno, veremos si seguimos en España. A lo mejor no votamos en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, hay esa parte, la verdad, es que de mucho no sabe, no contesta, que nos han votado, sin embargo, al Junts per si, pues habrá que suponer que votan opciones. Pero ahí llegamos, por ejemplo, luego iré, a qué puede pasar, pero para entender un poco también este debate de si es posible independizarte de las obligaciones, pero sin embargo, mantener los privilegios. Porque eso ha sido lo fantástico de la última semana electoral. ver a los propios independentistas diciendo, no, 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 es que el pensionista catalán va a mantener su pensión porque se la va a pagar, se la va a seguir pagando el Estado. O va a seguir manteniendo la nacionalidad española porque la Constitución se lo reconoce. Y entonces es uno cuando ya dice, bueno, debe ser que 22 años en el Ejército marcaron demasiado mi realismo, pero es que no entiendo nada a los políticos. es que una España sin Cataluña ya no es España y no es porque sea el 20% del PIB, sino porque es que precisamente España es la permanente tensión entre el centralismo de Madrid y el contrapeso que hace Barcelona y que permite además que Madrid no estemos centralizando todo lo demás. en el momento que ya no hubiera una liga de Real Madrid y Barça la liga ya no tiene sentido. Y en el momento eso lo puede decir mi mujer que es colchonera pero sinceramente no sería lo mismo. Y llevado llevado al resto es que aunque los trabajadores españoles fueran muy solidarios no tendrían hora suficiente para pagar las pensiones de los pensionistas catalanes cuando no es un caso ni dos que lo ponen como caso propio sino cuando de repente tres millones de trabajadores dejan de cotizar a la caja única. Es que y los 47 representantes en el Congreso es decir ¿mantendrían su derecho a seguir manteniendo algo tan importante en las democracias como es el voto? O sea si deciden seguir manteniendo su nacionalidad ¿pueden seguir eligiendo representantes sus 47 representantes en el Congreso de los diputados cuando sin embargo sus compañeros de banquillo son extranjeros en Barcelona? Es decir es que esto lo podemos llevar a cualquier tema al energético al de seguridad al de política de defensa no cuando le dicen oiga y ustedes montar un ejército desde el principio es que es muy caro y al revés asumir lo que queda de España que tendríamos que llamarle de otra forma porque no podría ser España sería Surebro o lo que fuera habría que llamarle de otra forma porque España es precisamente lo que es gracias a Cataluña no podríamos asumir el coste de la política de defensa y ellos montar un ejército ex novo pero la respuesta inmediata de tipo electoral es no, no nosotros somos muy pacifistas y entonces nos daría la seguridad al resto vale, ahora explícaselo a los españoles que estuvieron 11 años esperando para ingresar en la Unión Europea y uno de los requisitos fue primero entrar en la Alianza Atlántica y subir presupuestos de defensa por lo tanto o sea ha sido un debate todo muy absurdo y en general es que en general es los 47 diputados catalanes volverán aquí a representar y a defender los intereses de Cataluña y estas elecciones nos dan algunas pistas pero ojo va a depender sobre todo algunas pistas como que por ejemplo el fenómeno Podemos que empezó en las europeas y que parecía hacia arriba y que en enero había gente que decía llegará un momento que se haga el sorpaso como en Grecia y el Partido Socialista termine como el PASO es que ni de broma y además el Podemos tiene ahora mismo el 28% del voto digo en España no hay 7 millones de votantes para Podemos bueno en este momento la marca iniciativa per Cataluña junto con Podemos ha tenido menos votos que en las pasadas o sea que ha pasado de 13 a 11 por lo tanto Podemos tendrá que hacer una reflexión izquierda unida también ver realmente si les interesa ir con ellos porque el referente en la izquierda vuelve de nuevo a ser izquierda unida y no podemos Ciudadanos entra con fuerza pero ojo si algo nos enseñan las elecciones es que no se vote igual en cada ciclo electoral en el año 99 en octubre del año 99 el Partido Socialista obtuvo sus mejores resultados en el Parlamento de Cataluña el Partido Popular allí se pegó un batacazo pasó del 13% al 9,5 es decir estuvo 30 puntos por debajo el Partido Popular del Partido Socialista al año siguiente cinco meses después en marzo Aznar tuvo mayoría absoluta en España ¿Quiere decir que eso vaya a pasar ahora? Ni mucho menos las elecciones de ayer nos dan muchas pistas y de las generales va a depender muchísimo cómo reaccionen cada uno y de nuevo volveremos o sea el debate identitario va a estar presente no solo en Cataluña también en el resto porque hay gobiernos también con formaciones nacionalistas en la Comunidad Valenciana en Baleares en Navarra etcétera y por lo tanto el tema identitario va a estar presente pero también el tema económico porque precisamente ahora es cuando la mayoría de la sociedad empieza a percibir que necesitamos un gobierno del color que sea pero un gobierno estable y ya voy terminando vengo desde las elecciones europeas anticipando que el que pensara que el crecimiento de Podemos y de Ciudadanos es decir de partidos que no son nacionalistas permitiría a los dos partidos grandes tener aliados y no tener que depender de partidos nacionalistas es que no había hecho matemática electoral las próximas la próxima legislatura va a ser la legislatura donde los partidos nacionalistas tengan mayor poder en toda la historia de la democracia precisamente porque los dos partidos grandes han cedido mucho voto a esos dos pequeños y entre los cuatro optimizan muchísimo peor los escaños y porque ganara quien ganara las elecciones se va a sentar a negociar no con 156 escaños que fue el peor de los casos sino con muchísimo menos poder a pedir un apoyo puntual para poder seguir en la Moncloa gracias es una hipótesis pero no necesariamente así nosotros también claro aprovechando que hacíamos en Cataluña tantas entrevistas hemos preguntado por unos generales teniendo en cuenta como tú dices que no se puede extrapolar directamente porque el clima emocional es distinto hay un voto dual que sabemos muy bien lo cierto es que como indicación de por donde está el estado de ánimo de la ciudadanía catalana en este momento en unas posibles elecciones generales el primer partido sería el Partido Socialista el segundo Podemos el tercero empatados Esquerra y Convergencia si es que van separados si van juntos serían los primeros evidentemente es decir probablemente los diputados catalanes en las cortes iban a estar mucho más repartidos entre opciones que de lo que han estado hasta ahora y probablemente la cuota que les toque a los nacionalistas sea menor de la que ha sido hasta ahora y aunque puede ser como tú dices que sean necesarios para conformar mayorías no lo van a tener en principio el peso que habían tenido hasta ahora me pasa lo que a ti yo no soy militar de formación pero en fin uno también tiene su formación cartesiana no entiendo como cosas tan obvias un debate que tenía que haber sido sereno de cifras sensato como fue en Escocia por cierto aquí no ha podido ser claro ahora que se puede hacer yo creo que lo primero es como he dicho desinflamar el ánimo colectivo porque no se puede reaccionar con quien está emocionalmente alterado y la sociedad catalana lo hemos visto está emocionalmente muy alterada entonces primero hay que desalterar emocionalmente con la emoción no se razona y luego entre todos intentar llegar a negociaciones razonables es posible es posible es fácil no es fácil ahí yo creo estamos en el umbral de una segunda transición menos traumática menos complicada que la primera yo la viví como algunos de los que estamos aquí presentes la primera transición no había una democracia establecida no había instituciones sólidas estatales no había una corona el ejército era un ejército golpista como si hubiera en el 81 no había una trayectoria de 40 años de democracia de desarrollo económico España tiene una crisis económica fortísima etcétera y teníamos ETA bueno hoy en día no es comparable reaccionar como algunos sectores están haciendo ante el nacionalismo catalán como si fuera Batasuna aparte de un agravio creo que es una irresponsabilidad y un error hay que entender que están ahí que lo que dicen nos puede parecer nada razonable pero lo piensan lo creen hay que contar con ellos porque ni van a desaparecer de la noche a la mañana ni durante un tiempo largo como creo que coincidimos esa nivelación ese casi empate en el que es un poquito superior los no nacionalistas se va a romper por lo tanto hay que fomentar la convivencia eso en Cataluña tienen tradición muy prolongada de conseguirlo se ha enervado se ha enturbiado en los últimos tiempos ciertamente en las bodas familiares en la de tu después de tu querida Elena probablemente consigueis un pacto no hablar de ello pero es triste no poder hablar de ello también en mi caso en Metroscopia tenemos catalanes con familia en Cataluña yo mismo tengo familia en Cataluña y aparte es el del Barça cosa que puedo entender perfectamente pues el tema este procuramos obviarlo es una pena creo que entre todos tenemos que volver al camino el único camino posible en democracia que es el del el análisis racional la discusión hay dos partidos emergentes que van a tener un protagonismo claro uno que nació el último Ciudadanos es el que parece tener una ruta delante de sí más clara en parte porque va a encontrarse cuando se conviven las elecciones generales con una victoria muy clara en Cataluña que le va a dar un impulso muy fuerte y el partido que disputa su mismo ámbito el centro derecha el PP ha tenido un revés importante la medida en que en el resto de España la pugna entre Ciudadanos y Podemos y perdón y PP por un electorado que en parte se solapa es algo que está por dilucidar pero en todo caso no está resuelto coincido contigo en que Podemos ya ha perdido el glamour y el gancho que tuvo al principio probablemente ha hecho demasiados regates demasiados tacticismos demasiados cálculos demasiado politiqueros y ha defraudado o ha desengañado por lo menos por ahora parte de los que antes le apoyaron bueno está ahí probablemente resurja en alguna medida pero desde luego no pone en peligro que los dos principales partidos por ahora sigan siendo PP y PSOE o PSOE y PP lo que sí es cierto es que la distancia entre los dos que estarían en cabeza y el que sería el tercero por ahora quizá Ciudadanos se va cortando pero el mapa nuestro es muy complicado son 52 elecciones si contamos a Ceuta y Melilla y en las que se reparte un número muy dispar de escaños como ustedes saben y por lo tanto extrapolar la estimación global del resultado de votos que podamos decir ahora como resulta y son escaños pues es una simulación es un juego lo haremos más adelante pero yo creo que es muy aventurado deducir de las cifras que estamos dando una distribución de escaños ¿Quién ganaría las elecciones generales en este momento con los otros que ustedes tienen las elecciones generales y qué gobierno y con qué signo o composición tendría que negociar España por decirlo así con Cataluña La primera pregunta ¿Quién ganaría en este momento? Yo puedo decir ¿Quién habría ganado el viernes? Porque es que todo resultado electoral cambia de nuevo el voto y no tanto el resultado de la noche en las urnas porque ahí ha salido más o menos lo que teníamos en las encuestas no es que hayan votado diferente sino que en función de la reacción que haya por un lado y por otro de las estrategias del Partido Popular del Partido Socialista del resto de las formaciones pues va a ir en un sentido u otro hasta el viernes y ahí creo que discrepamos nosotros digo por lo que publicasteis en el país nosotros venimos detectando en nuestras encuestas y hemos querido preguntar además precisamente en este momento para ver si luego hay cambio después de no lo haremos esta semana esperaremos un poco que el bipartidismo iba recuperándose y que tanto Partido Popular como Partido Socialista iban recuperando fidelidad de voto y voto a costa de que estuvieron muy alto tanto Podemos como Ciudadanos y ojo muchas veces decimos es que que derrota ¿no? porque la última encuesta pierden muchísimo no olvidemos que ninguna de estas dos formaciones a día de hoy tiene representación en el Congreso es decir cualquier resultado que obtengan va a ser de millones de votos con grupo parlamentario propio y con mucha capacidad de decisión por lo tanto una cosa es que las encuestas hace seis meses le diera a Podemos y a Ciudadanos muy alto y ahora habrá que ver y otra cosa es la realidad nosotros nos está saliendo un millón y medio de votantes del PP por encima del Partido Socialista el PP rozaría más o menos el 30% son siete puntos más que las municipales hay que tener en cuenta que en las elecciones municipales hay un 27% del voto que no se va a los partidos grandes con representación en el Parlamento sino que se van a formaciones regionales locales etcétera esos luego no se presentan al Congreso y por lo tanto esa diferencia de 12 puntos de partidos pequeñitos se van siempre a los más grandes tradicionalmente más APP y SOE que son los que más por lo tanto el suelo en principio del que parte el Partido Socialista es del 25% en municipales y a partir de ahí todo será hacia arriba y en el caso del Partido Popular 27 y a partir de ahí todo será hacia arriba la diferencia de quién será el más votado es al final cuánto consigan retener en todo caso si nos vamos a las últimas encuestas el Partido Popular es el más votado pero tiene más opciones de pactar el Partido Socialista porque no sólo tiene a Podemos sino también la posibilidad de pactar con partidos nacionalistas cosa que sin embargo el PP actual lo tiene más complicado si realmente coincidimos en prácticamente todo menos en que nosotros pero es normal en esto en que va a tener mayor importancia hoy por hoy no hay elecciones convocadas nosotros nos lleva saliendo tiempo en el que hay un práctico empate entre PP y PSOE pero un poco por delante el PSOE esta diferencia se había acentuado ligeramente pero perceptiblemente en estas últimas semanas por lo demás lo demás sale muy parecido es cierto que a nosotros nos sale que Podemos ha perdido fuelle y amenaza menos al PSOE de lo que Ciudadanos en cambio amenaza entre comillas al PP pero falta todavía mucho hay mucha tela por cortar en fin vamos a ver cómo la sociedad española digiere percibe el post día 27 es decir de hoy en adelante en qué medida lo que se haga y diga va a contribuir a modificar los alineamientos electorales vamos a verlo el presidente del gobierno el señor Rajoy debería anticipar las elecciones más pronto que el día 20 o el día 13 de diciembre esta teoría de la anticipación de las elecciones es decir los españoles tienen que votar la sostiene el fundador del diario El País hoy en su periódico es muy gracioso porque es la misma pregunta que nos hacían antes del verano precisamente para hacerlas coincidir con las de ayer con las catalanas que precisamente ante el reto de Cataluña yo siempre que se me pidió criterio dije unas elecciones generales no pueden estar al servicio del interés táctico de un líder en Cataluña por lo tanto que se hagan cuando corresponde yo no lo veo o sea hace cuatro años era lógico y cuando en julio el presidente Rodríguez Zapatero anuncia un adelanto de elecciones es porque él precisamente reconoce que España necesitaba un gobierno con capacidad y cito textualmente de controlar el déficit y de enderezar la economía en estos momentos no hay un problema de gobernabilidad y por lo tanto cuanto más se termine la legislatura y más estabilidad haya mejor si yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta demoscópica es decir quien busque en los sondeos respuesta a esa pregunta probablemente se equivoca la experiencia lo demuestra por lo tanto la calidad de un líder consiste justamente en saber palpar el estado de ánimo de la población y medir su prerrogativa cuando convoque cuando no convoca pero eso no se lo podemos decir demoscópicamente con fundamento ninguno buscar echar la responsabilidad de la decisión en un sondeo es un disparate las dos casas de encuestas que ustedes dirigen han pulsado frecuentemente la opinión del conjunto de los españoles sobre este proceso independentista de Cataluña y les preguntan a los dos si de esa opinión de los ciudadanos españoles puede interpretarse que podría haber un rechazo y que este se manifieste por ejemplo en un boicot a los productos catalanes hay riesgo de una espiral de movilizaciones radicales y manifestaciones de la ultraderecha como el despliegue de banderas españolas no constitucionales ayer por la noche en la puerta del sol bueno pero eso es siempre minoritario precisamente el resultado de ayer y como han tratado los medios de Madrid el tema yo creo que ese riesgo ya no existe era una de las grandes miedos que había una sensación de que realmente la mayoría de la sociedad catalana se quiere ir y por lo tanto el resto pues tienen que reaccionar con este tipo de boicots para entender España es que la identidad dual es la mayoritaria de toda la sociedad española y precisamente cuando tanto en un extremo como en el otro intentan apelar exclusivamente a una de las identidades es cuando no tienen representación en España ningún partido político que intente prescindir de la identidad catalana o andaluza o valenciana o gallega o de donde sea e intente apelar exclusivamente de la identidad española va a tener representación la prueba es que solo hubo un diputado en el año no recuerdo por Forza Nueva y ya no volvió a estar y que un partido que ese era uno de sus claims como es Vox no ha conseguido representación incluso es diferente pero en el caso de UPyD lo que les unía ideológicamente era precisamente un mayor centralismo de los cinco diputados cuatro eran por Madrid y el otro a duras penas por Valencia en España lo mayoritario es sentirse andaluz o del territorio que sea y además español y lo hemos visto precisamente con Esquerra y con nunca han tenido la suma de los dos menos de 68 escaños nunca y ayer se quedaron en 62 precisamente porque intentan prescindir de una de las almas del catalán de la mayoría de la sociedad catalana que es catalana y española el partido socialista de Mallorca ha obtenido los mejores resultados de su historia en el momento que ha decidido moderar precisamente el debate independentista y es cuando ha ido a lo social y ha conseguido los resultados que ha tenido el partido nacionalista el BNGA tuvo los mejores resultados cuando precisamente decidió no estar luchando por la independencia por lo tanto el político es lógico el político siempre va buscando cuando el contraste siempre habrá políticos que busquen ese nicho pero realmente los grandes partidos de gobierno y la sociedad va a estar siempre en la moderación pues por ir a tu pregunta directamente José Luis el desencuentro que existe en este momento entre la sociedad española y la sociedad catalana es un desencuentro inducido es decir en los sondeos cuando preguntas a los catalanes si ellos tienen algo contra el resto de España te dicen que no pero que el resto de España si lo tiene contra ellos cuando el resto de España pregunta si tienen algo contra Cataluña dicen que no pero que Cataluña no les puede ni ver es decir cuando hay ese malentendido que en una comedia de enredo sería muy divertido pero que políticamente es un horror pues es porque alguien es en un lado y otro están atizando continuamente el fuego de la discordia proyectando imágenes negativas que van contra lo que la inmensa mayoría de las ciudadanías en un lado y otro piensan y sienten por eso insisto lo que hay que hacer es desinflamar pacificar serenar Luisa Delgado dice la CUP reiteró ayer que si a más no le vale que ellos se abstengan es un problema de más y que hay otros candidatos posibles ¿qué harán en su opinión los 30 diputados de convergencia si se les impone a Romeva o a Junqueras y si Artur Mas no supera tres votaciones de investidura debería irse a casa previa convocatoria de elecciones como anoche reclamaba Inés arrimadas Siempre solemos decir que es más fácil entender en este caso lo que votan y deciden cuatro millones de catalanes que lo que deciden cuatro políticos y no en este caso por ser políticos catalanes es algo extendible realmente además en el caso de la política catalana yo he decidido ya no intentar anticipar nada porque muchísimas de las decisiones no tienen una lógica racional por lo tanto es que puede pasar cualquier cosa yo creo que aunque solo fuera por estética política más tendría que haber hecho el gesto de intentar dimitir porque todo político que pierde unas elecciones y las ha perdido ganando pues tiene que hacer por lo menos ese ademán no se ha hecho solo por higiene y estética democrática es lo que debería haber hecho él y cualquiera en su situación por cierto ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con convergencia la burguesía empresaria catalana va a retirarle su apoyo económico? ciencia ficción pero estamos jugando un poco a ver escenarios para mí ya no es CIU que era un partido a lo que desde el principio curiosamente además como en las primeras elecciones todas las encuestas daban en el año 80 que iba a ganar el Partido Socialista porque en el 82 había ganado Felipe González con mayoría absoluta y sin embargo quien ganó allí fue el nacionalismo porque el catalán en mayor medida que en el resto distierne muy bien entre la urna al Parlamento y la urna al Congreso ¿Qué va a hacer la burguesía? No lo sé pero lo que sí espero es que en todos los sitios tanto en Barcelona como en Madrid como en el resto hayamos tomado buena nota o sea no hemos parado de preguntar no llegamos demasiado tarde para el que busca unir nunca es demasiado tarde Alicia Pretejo se dice que entre los votantes de Junts hay una buena parte de los que más que la independencia pretenden dar a la generalidad más fuerza para negociar con Madrid y conseguir un paraíso fiscal una nación casi independiente Como esto empalma con la anterior te lo contesto primero vamos a ver para empalmar con lo que decía Narciso y empalmar con esta pregunta todos los datos indican que una parte importante de los que han votado a Junts per si no lo han hecho tanto por la independencia como por darles las narices al gobierno de Madrid por lo tanto la pregunta esa de que va a pasar con la ayuda de la sociedad de los empresarios a Convergencia una vez que se han dado el gusto de dar una patada al Estado español en la figura del gobierno del Partido Popular bueno ahora viene se ha expresado la rausa ahora viene al Sein a decir bueno ya lo habíamos hecho es decir un sí para decir un no votar al sí a Junts per si para decir no a como lo están tratando y ahora ya negociemos por lo tanto si es previsible que alguien tenga que corrijar y dar apoyo a ese electorado nacionalista moderado que no ha desaparecido que está tapado escondido esperando enfadado irritado pero que hay que desinflamar con eso contesto las dos personas si había mucho votante de Junts que hay una parte de votante Junts que claramente busca la independencia y que incluso pues el ente mayor dice yo no lo veré pero mis nietos sí pero muchos otros y eso es lo que nos lleva del 30 al 47% del apoyo electoral de Junts y de la CUP es mucho votante que sabía que en el fondo estaba votando con red que lo que busca precisamente es mayor poder para negociar con Madrid y que por lo tanto no se estaba en estas elecciones de ayer de verdad dilucidando el futuro independiente de Cataluña El gobierno de España que salga de las elecciones generales de diciembre tendrá margen de maniobra para manejar esta situación por ejemplo convocar un referéndum o reformar la constitución Pues va a ser complicado porque es que realmente el Partido Popular si gana las elecciones no lo hará con grandes apoyos tendrá que empezar a buscar todo tipo de apoyos y si quien de apoyos y si quien gobierna es el Partido Socialista de Pero Sánchez no es un partido socialista con el apoyo que tuvo Zapatero o que tuvo Felipe González y encima todavía con una economía y una deuda que no es la que se ha encontrado por ejemplo Zapatero en el año 2004 por lo tanto es verdad que estamos muchísimo mejor que hace dos años que quien tenía está todo el día pendiente de ver si España iba a ser intervenida en el verano 2012 eran precisamente los políticos de Esquerra Republicana porque la intervención de España habría supuesto precisamente el reconocimiento de que Cataluña tenía que separarse de un modelo fallido pero estamos mejor que hace dos años pero el gobierno de la nación no va a tener tanta fuerza como tradicionalmente Sí, yo diría que no es solo cuestión de fuerza que en efecto lo que dice Narciso es verdad es cuestión de que si realmente es una segunda transición lo que hace falta como en la primera es grandeza de espíritu que es lo que echo de menos es decir hace falta pasar de los planteamientos mezquinos asustadizos pusilánimes cortoplacistas a pensar una idea general de España Shakespeare en el Ricardo III pone esa frase tan famosa de que no se asuste la grandeza yo veo nuestra yo veo nuestra clase política asustada por la grandeza por asumir riesgos que saquen a España de la situación actual la generación ahora por algunos tan fácilmente denostada que hizo la transición tuvo grandeza supo anteponer los intereses colectivos a los intereses partidistas a las presiones de unos y otros y en aquellos tiempos lo recuerdan los que tienen mi edad eran presiones de verdad comparadas con las de ahora y supieron hacer un proyecto para España ahora hace falta un proyecto nuevo para España que salga de las combinerías cortoplacistas del apoyo de uno y de otro nadie hasta ahora salvo quizá un partido emergente me atrevo a decirlo ha hecho un planteamiento global de futuro para España hace falta grandeza generosidad Profesor Todaría hay muchas preguntas también dirigidas al señor Michavila que las voy a resumir en esto ¿quién será la bisagra? ¿Podemos o Ciudadanos de un eventual gobierno español? ¿Ciudadanos es medio volante? es decir ¿puede valer tanto para sumar con el PSOE como con el PP? parece que sí lo está haciendo ya en las comunidades autónomas y en ayuntamientos Podemos tiene la ventaja de ser el heredero intelectual de UCD o del CDS herencia que durante un tiempo largo perdón Ciudadanos que nadie lo tome por un lapsus freudiano eso es un puro no Ciudadanos es el heredero intelectual de UCD del CDS posteriormente herencia que durante un tiempo tuvo PP que ha descuidado incomprensiblemente en esta legislatura en que ha aparecido más preocupado por su derecha más extrema Vox que no ha ido a ninguna parte al tiempo que perdía día a día caudales de votos de centro que se iban primero a la suspensión y luego a Ciudadanos donde han recalado con cuánta firmeza hayan recalado en Ciudadanos o si son recuperables por el PP es algo que veremos en los meses que vienen de todos modos es curioso llevamos analizando el electorado un buen tiempo y no ha aparecido la palabra fundamental en toda la legislatura que es corrupción en muy buena parte los cambios de voto que ha habido y los crecimientos de los partidos nuevos han sido precisamente por el tema de la corrupción y en parte el Partido Popular el castigo que ha sufrido en Cataluña ha sido precisamente por la corrupción conste bastante injusto además para el candidato por el que el candidato realmente el candidato es el único que ha demostrado a día de hoy que ha estado gobernando y además lo ha hecho con transparencia en el caso del Partido Popular y por otro lado la corrupción que estuvo muy presente al final de la campaña hace tres años aquí en Madrid mucha gente que pensaba que esas grandes portadas de corrupción iba a influir en el voto es que no se estáis enterando es que realmente lo que están planteando es dejar de cumplir todas las leyes ¿cómo les va a gestar al final que hayan si lo que están haciendo es o sea pretenden volar todo el sistema penal ¿qué les va a preocupar? Claro de ahí tienes razón de ahí el error de Iglesias de decir no marchéis quedaros para ya no se echar a Rajoy y decir pues ha hecho usted nosotros nos vamos claro un titular para terminar una cosa sintética que no se pues lo que he dicho antes para el que busca unir nunca es demasiado tarde si es la hora de desinflamar y de buscar generosidad y acuerdos en nombre de las entidades que hacen posible este foro en Europa además de mi agradecimiento va a despedir el acto don José Abad en nombre de Red Eléctrica BT y Asisa doy mi más enhorabuena a los ponentes porque han clarificado y nos han hablado de la gran complejidad que tienen estos resultados y dentro de creo que los dos han hablado de un severo proceso inflamatorio creo que a todos no se nos ocurre otra cosa que ante un severo proceso inflamatorio el casi único y mejor antiinflamatorio la racionalidad y en este sentido pues querría terminar que el euro creo que hay que hacerle más permeable por un lado y tenemos que salir necesariamente los que estamos aquí del M30 muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por sus sabrosas preguntas Aplausos 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 Aplausos